Para tener éxito en nuestra plantación de plata, nosotros debemos de tener un buen manejo. En la tecnología amigable de esta semana les vamos a compartir dos prácticas que deben de realizarse. La primera es la desinfección de los cormos antes de realizar una nueva plantación. Y la segunda es el control de las malezas, que nos van a permitir tener menos plagas y menos enfermedades en nuestro cultivo. Veamos. Bueno, el primer paso ya sería seleccionar el cormo. Lo podemos seleccionar del que miremos mejor follaje que tenga de la hoja, ya que esté verde el gruesor del cormo. Pasamos de que viene ese cormo ya de la planta madre que dio cosecha. Venimos y lo extraemos. Hay que extraerlo con cuidado. Redondearlo para que no se dañe el cormo a la hora que lo estemos sacando. Procedemos al primer paso para desinfestar el cormo. Usamos 20 litros de agua y un líquido fungicida, que es carmendazín. Le echamos 100 cc de líquido. Venimos y lo batimos. Procedemos al segundo paso, ya es que para que salgan los hijos de ese cormo cuando ya estén ingestativos, que es para que tire hijos, venimos y para desinfestarlos quitamos las hojas secas que miremos alrededor del cormo, para así que le den entre más el líquido que le vamos a echar para desinfestar. Venimos al tercer paso. Ya sería desinfestar el cormo, meterlo, ya sea desinfestarlo, lo metemos y para una duración de un minuto, dos minutos. Porque así se le introduce más a la planta. Venimos al cuarto paso, ya es que es de siembra. Y le echamos granza quemada para que le ayude a las raíces. Por si la tierra está algo en talpetate, en algunos lugares que vemos que hay mucho talpetate. Y venimos para que le ayude a las raíces a desarrollarse y agarrar mejor fortaleza en las raíces. Recuerda que el hoyo hay que hacerlo a una profundidad de unos 50 o 80 centímetros. Y de ancho de unos 30 centímetros. Y le vamos echando tierra y apretando a la orilla del cormo para que no le quede cámara de aire. Porque si no tenemos probabilidad de que se seque o que le entre plaga. Después venimos, el último paso que sería de que en el cormo donde lo trozamos arriba, le echamos tierra, ya que así le ayuda a que en el sol no se deshidrate el cormo. Y así pueda salir el follaje que nosotros queremos del cormo. Bueno, una de las prácticas muy importantes para el cultivo de plátano es el control de maleza. Se puede realizar de una forma control químico o control manual, como el que estamos viendo ahorita. El objetivo es eliminar toda la maleza que está en competencia con el cultivo. Esto nos va a garantizar que nuestro cultivo absorba o aproveche todos los nutrientes de la tierra. Porque no va a estar en competencia con ningún otro material. Es bueno también porque optimizamos lo que es el recurso agua. La planta no tendría competencia para competir con otro cultivo u otra maleza el aprovechamiento del agua. Y esta plantación tiene alrededor de tres meses. Es una plantación intensiva para producción de hijos. Por eso la miramos que está bien cerca la planta. Y es importante el control de maleza. Se puede iniciar al segundo mes de establecido el cultivo o dependiendo de la incidencia de la maleza en la parcela. Una vez que se va eliminando la maleza, es importante que todo el rastrojo puede quedar dentro de la misma para que sean incorporados los nutrientes que ella va a emitir una vez que se descomponga. Otra práctica muy importante o una condición que debemos de garantizar es el suministro de agua. Acá estamos regando por aspersión y el plátano demanda bastante agua. Por lo cual tenemos que tener una fuente capacitada que esté disponible en todo tiempo este recurso hídrico. Igualmente el control de maleza nos ayuda a eliminar hospederos de algún insecto o plaga que pueda afectar nuestra parcela. Bueno, la hora más recomendable para realizar siempre todas las actividades en campo son las horas frescas de la mañana, ¿verdad? Aunque esta actividad como es bastante tequiosa o dilata mucho tiempo, pues vas a estar utilizando buena cantidad del día para realizarla. Pero por lo general es mejor pues en la mañana para que nuestros trabajadores no sientan mucho el golpe del sol pues también. El Centro Nacional de Cultivo de Tejidos oferta variedades de plátano, cuerno enano, cuerno gigante, senza tres cuartos, hawaiano y banano de la variedad gran enano en presentaciones de 6x8 con 20 a 30 centímetros de altura y de 6 a 7 hojas formadas a precio de 80 centavos dólar o su equivalente en Córdobas. Para mayores detalles, llama a los números 8402-0293, 8490-9517. Recuerda que las características de plantas in vitro son mayor productividad, uniformidad en el tiempo de cosecha, calidad genética y principalmente son plantas desarrolladas sin plagas ni enfermedades. Anímate y llama ya al Centro Nacional de Cultivo de Tejidos de INTA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!